Un abrazo tuyo mantendrá este nervio en calma, ayer perdí mis sueños, hoy contigo hasta el mañana Ellos traen tinieblas pa' nosotros con sus llamas, yo seré el escudo, tú el viento que las apaga Mira que el destino se tropieza junto a mí, pero tú me levantaste y ahora soy el más feliz De este puto planeta, que no quedan treta, solo la meta de tenerte, porque si por lo nuestro por siempre Siempre decía que no había compañía, que nadie me entendería, pero es que yo por ella vuelo sincero Te lo prometo, lo juro porque te quiero, que si a ti te pasa algo yo arraso con todo su cielo Quiero verte cerca, sabes, escuche tu corazón, no daré más vueltas, oye déjate las dudas que amanece sin razón En un mundo negro y frío busca si tú eres lo único que queda de color Sandra tus palabras son como el hada que alivia, ahora estás en mi manada, yo por ti daré mi vida Juntos podremos sentir surcando el alto de la cima, rumbo en otro día más y más ahogando a la mentira Como horca por los mares luce alegría y solitaria, pero tienen su carácter escondidos y los fallas O aquel día que anochece, el viejo cuenta hazañas, aquel lobo mira al agua y aulla fuerte en la montaña No podían ni llorar a causa del dolor Pero yo sí, ¿por qué lloré? Si ya lo era todo en mi vida Una chica preciosa Ella nunca volverá a serlo Perdón Que contarte que no sepa ya, vivo en un mundo donde todo puede fallar Pero da igual porque tú no me fallas, estaba ya cansado de andar más allá que para acá Pero la paz que tú me das no la canto por nada Hoy me siento bien, respiro el aire, cuando te dañen ve que yo no voy a dejar que nadie nos cambie Si algo hay más importante que querer es saber a quién, el placer del roce de tu piel, mucho más que un detalle Yo he crecido pensando que el amor es tu mentira, que eso no era pa' mí, que al final lastima Pero mira, todo y todo por ti, no lo tienes ni que pedir, si lo pides yo digo sí Lo estaré si me necesitas Tinta verdad, pero la misma forma de verla, esta cabezota piensa y piensa cuando no estás cerca Espera, desde siempre supe que todo se supera, me enerva verte mal cuando te sientas y recuerda Vine a llenarte todo lo que pueda, salir de la cueva, tirar fuera lo que duela, ahora llegan buenas heras Si me quieres y te quiero, lo que los demás quieran, me la pela, después de todo nada queda Vine a flotar, 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 vine a flotarоре, cambie seguro yื啊 Gracias por ver el video.